Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación. ¿Te ha pasado alguna vez que tienes un proyecto de investigación que implica desarrollo de software en su gran parte y que tienes que hacer una parte específica para la cual no hay personal en tu grupo de investigación? Pues si te ha pasado eso, quédate al episodio de hoy que te voy a tratar de dar algunas soluciones para este problema. Bien, pues esta es una situación bastante típica en proyectos de IT, donde, por ejemplo, por irme a un caso concreto, es posible que sea un grupo de investigación en técnicas de inteligencia artificial y que entonces han hecho un algoritmo maravilloso que funciona a las mil maravillas, pero entonces tienen que crear una web a través de la cual el público acceda para meter datos y que el algoritmo los procese. Y es muy probable que nadie de ese grupo de investigación tenga experiencia en diseño web o en interfaces web, etc. Que sí, que se puede hacer con un WordPress y que hay muchas cosas y tal que se pueden hacer, pero me estoy refiriendo a un nivel muy profesional y no depender de otros. Entonces aquí tendremos muchas opciones para solucionar ese problema, que el problema en resumidas cuentas es una parte pequeña, normalmente pequeña, de un proyecto más grande para la cual no tenemos experticia o expertise en nuestro grupo. Una solución sería, bueno, pues si tenemos dinero de sobra en el proyecto, vamos a sacar un contrato para un año para contratar a una persona y que esté todo el tiempo mejorando la web. Bueno, pues si te sobra el dinero, ningún problema. Ya puedes dejar de escuchar este episodio, ¿vale? Pero también tienes que valorar que probablemente, si es una parte relativamente pequeña, que en poco tiempo se termina esa tarea y que esa persona se quedara sin trabajo. Bueno, sí, sé que estás pensando, bueno, pues lo pongo a hacer otra cosa. Pero, ¿y si no tienes nada más que hacer? Bueno, no me quiero ir por ahí, ¿vale? Ahora vamos a la segunda solución, donde no tienes tanto dinero, tienes una bolsa de dinero un poco más pequeña o no quieres gastar un dinero en una persona durante un año completo, ¿no? ¿Qué soluciones hay? Pues bien, la solución que algunos la estaréis imaginando es contratar un freelance. Un freelance para hacer esa tarea relativamente pequeña, ¿de acuerdo? Perdón, ya he comentado en episodios anteriores del podcast, sobre todo este mundo tan interesante, y luego en las notas del programa te pondré los enlaces a esos episodios, tanto al mundo del freelancing como incluso tú como investigador que estás escuchando esto, cómo te puedes meter ahí y ganar unos ingresos adicionales. Pero ahora vamos a la aplicación, ¿vale? Ya tenemos un problema, ya hemos decidido que vamos a contratar a un freelance, vamos a contratarlo. Ahora la pregunta es, ¿cómo? Bien, pues hay muchas maneras de poder hacerlo. Una de las más fáciles sería irnos a una de las diversas plataformas de freelancing que existen ahora mismo en internet, y yo te voy a comentar principalmente dos, aunque hay muchísimas más. Una de ellas es Fiverr, F-I-V-E-R-R.com, y la otra es Freelancer.com. Como veis, son nombres muy originales, para que sean fáciles de encontrar, por otra parte. Bien, ¿en qué consisten? Bueno, pues el funcionamiento es muy sencillo, no te voy a hablar de Rocket Science. En Fiverr vamos a suponer que para tu proyecto ya tienes clara la tarea a desarrollar, ya sea mejor realizar una interfaz web o lo que sea, y también tienes que saber un poco, o sería conveniente que sepas un poco las tecnologías que requiere la tarea. No sé, me voy a inventar Angular, CSS, no sé, lo que sea, ¿vale? Entonces, te metes a la página de Fiverr, te registras, y a lo que te dedicas es a buscar gente que tenga experiencia, o bien en la tarea que quieres desarrollar, o bien en las técnicas que requiere esa tarea. Entonces, esta parte es muy fácil, y no la voy a explicar mucho, porque simplemente te metes, te recomendaría hacer una prueba para que veas de lo que va esto, haces esa búsqueda, y te van a salir varios profesionales. Bien, pueden pasar dos cosas. Si tu cosa que necesitas no es muy común, que te resulte difícil encontrar un profesional, y si no, que te salgan muchísimos. Entonces, tendrías que hacer una criba. ¿En qué puedes, en función de qué puedes hacer esa criba? Bueno, pues normalmente hay un criterio fácil, que es el dinero. Habrán algunos que te cobren, no sé, 50 o 100 euros la hora de trabajo, otros que te cobren más, y otros que te cobren menos. Es muy importante también que tú estimes el proyecto que quieres desarrollar, las horas de trabajo que podría llevar a cabo, y el dinero que estás dispuesto a pagar. Es conveniente. Porque si, por ejemplo, tú calculas, vale, para hacer mi tareas de la web, estimo que van a ser necesarias 20 horas, y no voy a poder pagar más de, me lo voy a inventar, 600 euros. ¿Vale? Pues ese es el presupuesto promedio que tienes. Entonces, si te sale una persona con un precio mucho más alto, o que requiere un número de horas mucho más grande, pues no me iré a por ahí. Pero bueno, vamos a suponer que ya has encontrado, has seleccionado un grupo de freelancers por precio, ahora te quedaría, sigues teniendo una gran cantidad de ellos, ¿cómo los seleccionas? Bueno, pues un punto importante puede ser la experiencia. Todos tienen estrellas, tienen una serie de puntuación, entonces yo intentaría irme a aquellos que tengan mucha más experiencia en la plataforma, y que tengan puntuaciones positivas. No te estoy desvelando ningún misterio. Luego, otro punto que puede ser importante es el idioma. Si no controlara mucho el inglés, lo cual también sería raro, si estás en investigación, entonces dedícate solo a freelancers que tengan habla hispana, lo cual también se puede filtrar. Luego, otro criterio que puede ser importante, si luego necesitas hacer videollamadas con esa persona que no esté en una zona horaria muy diferente. Por ejemplo, yo estoy en España, vamos a suponer que encuentro una persona excelente con un precio maravilloso, pero vive en Nueva Zelanda. Entonces, al tener 12 horas de diferencia, pues no sería muy práctico. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que te recomendaría es que te abras una Excel, que cojas cinco candidatos, te los apuntes en la Excel con los enlaces, y que luego empieces a contactarlos. Entonces, aquí empieza el proceso de selección. ¿Por qué? Porque cuando te pones a hablar con ellos, muchas veces puede pasar que no entienden tu proyecto, perdón, o que sí que lo entienden, pero te piden mucho más dinero, o te lo quieren hacer de otra manera totalmente distinta. Entonces, aquí pueden pasar muchísimas, muchísimas cosas. Por tanto, lo más probable es que no aciertes a la primera. Por tanto, lo que te recomendaría es que primero cojas una versión mini de tu proyecto y por pocas cantidades de dinero empiezas a trabajar con alguno de estos freelance, porque luego te puede llevar sorpresas. Sorpresas y a veces desagradables o de falta de entendimiento, etc. Encargarles primero una tarea pequeña que no suponga mucho dinero, y si te convencen, luego ya seguir adelante y encargarles partes más grandes del proyecto. Otra posibilidad también, porque aunque no lo haya dicho, que sepáis que este proceso puede llevar bastante tiempo. Desde que encuentras a una persona, te pones a hablar con ella, se lo explicas, empieza a trabajar, ves cómo trabaja, te convence o no te convence, puede pasar una semana o dos semanas. Por tanto, si estás decidido a apostar en esta línea, lo que te recomendaría es que tengas varias tareas pequeñas y que se las encargues a varios en paralelo, a dos o tres. Estás pensando, ostras, es mucho, uf, puedo perder mucho dinero. Yo creo que no, yo creo que no, te estoy hablando de tareas relativamente pequeñas para ver cómo se desenvuelven y que te quede claro en cuanto antes cuál de ellos es el que mejor saco platillo. Que luego los tres son buenos, pues no sé, tiras una moneda al aire, pero a lo mejor te va a pasar que de los varios que empiezan a trabajar contigo, luego te quedes con uno. Entonces, este es el pequeño problema de estas plataformas, que hasta quedas con el bueno, pues se pasa un tiempo. ¿De acuerdo? Y luego si das con ese que es bueno, pues ya le puedes ir encargando más proyectos, etc. ¿Vale? Luego, otra cosa importante es que te asegures, aunque la plataforma te lo proporciona, pero a hablar con esa persona y decirle directamente que va a haber un contrato de confidencialidad entre ambos y que responda en el chat, suele haber un chat dentro de la plataforma y que responda que está de acuerdo en mantener total confidencialidad sobre el proyecto. Y si te dice que sí, ya no se puede tirar para atrás. También, si luego el proyecto que vas a realizar involucra la realización de un artículo científico, pues que quede claro que esa persona no va a ser coautora. Bueno, eso ya lo tienes que decidir tú, pero si por lo que sea no pueden haber más autores y encima tú le estás pagando, pues decirle, no, estás de acuerdo en que no vas a ser coautor del artículo científico que salga a través de este proyecto y ya que responda con lo adecuado, pero lo más importante es que quede registrado en la plataforma por si luego hubieran problemas. ¿Vale? Entonces, bueno, ya te he comentado un poco el funcionamiento de Fiverr y el problema es que encontrar a la persona es complicado normalmente. Tenemos una alternativa en otro tipo de plataformas que es como Freelancer. En Freelancer la historia funciona de un modo ligeramente distinto. En Freelancer también puedes buscar gente y hablar individualmente con cada uno de ellos, pero tiene una aproximación interesante donde tú posteas un proyecto, posteas el proyecto, tienes que trabajarte un poco las características que tiene ese proyecto, el presupuesto máximo y las horas y entonces lo posteas y empiezas a escribir un montón de gente diciéndote que lo pueden hacer y lo van a hacer muy bien, etcétera, etcétera. Aquí el problema es un poco al contrario que sucedía en el caso anterior. Mientras que en Fiverr cuesta trabajo ir contactando con personas e ir hablando con ellas, en Freelancer vas a tener un aluvión de gente contactándote y te van a freír el chat. Muchísimos, muchísimos. Entonces, ¿cuál es una posible solución que a mí me ha funcionado? Pues yo lo que hago es que les pongo un test, les pongo la descripción del proyecto y luego los que me responden por chat tengo preparado en un documento de texto plano, muy importante, de texto plano, un test con seis, el último que hice, te comento el último que hice para un proyecto determinado. Preparé un tipo test, hago la descripción del proyecto y por mi experiencia de otras veces la gente ni se lo lee y eso, bueno, no me parece muy justo que te hagan perder el tiempo de esa manera. Entonces, lo que hice fue escribir una especie de examen tipo test con seis preguntas y cada pregunta seis posibles respuestas A, B, C, D, E, F y luego cuando me contactan por el chat les pego el examen tipo test como si dijéramos el examen y que me tienen que responder directamente con la secuencia de respuestas correctas. Por ejemplo, en este caso todas las respuestas eran la letra F. Entonces, la respuesta correcta para las seis preguntas sería F, 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 F les digo vale, si quieres que hablemos responde directamente con la secuencia de respuestas y pueden pasar muchas cosas. Pueden empezar a decir es que no lo entiendo se ha acabado la conversación se ha acabado la conversación porque no ha sido capaz de leer la pregunta que te he hecho y entonces creo que no nos vamos a entender y luego sí que me pasa que hay algunos que directamente te dan la respuesta en ese formato y la respuesta correcta. Entonces, ya con esos ya he visto que son más competentes y así que me dedico a explorar opciones y posibilidades pues de proyecto e igualmente les pido confidencialidad si consideran o no dependiendo del proyecto que sean autores o coautores obviamente también si van a querer la mayoría de las veces son programadores les da igual ser coautor o no pero si por lo que sea das con alguien que tenga un trasfondo académico le puedes decir vale te he planteado dos opciones no eres coautor del paper y te va a costar y el presupuesto va a ser este o si vas a ser coautor entonces el presupuesto va a ser menor y que la propia persona pues decida ¿vale? Pues bien estas son dos de las aproximaciones que sigo para encontrar freelance para algunas tareas pequeñas espero que te haya sido interesante si no conocías estas opciones y bueno te dejaré en los enlaces en las notas del programa enlaces a otros episodios previos sobre esta temática si no la habías escuchado nunca y te resulte interesante te recomiendo que la pruebes y si quieres comentar y venirte a nuestra comunidad de investigadores y preguntar a otros investigadores cómo lo hacen abrir preguntas sobre este tema te puedes venir a nuestra comunidad de investigadores en Whatsapp y te dejo el enlace en las notas del programa pues nada más que tengas un maravilloso día y hasta luego ¡Gracias!